y bueno qué mejor que poder empezar con lecturas del libro de mormón hoy vamos a analizar primer nefi del capítulo 1 al capítulo 3 muy buenas noches hermanos y hermanas tengan todos ustedes como cada domingo su amigo y servidor pepe valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a una elección bastante especial sabemos que hay una relación entre jose y jose smith porque jose hace una profecía de que uno de sus descendientes ya va a ser un profeta grande en los últimos días ciudad prehispánica a unos cuantos kilómetros de la ciudad de oaxaca ustedes ven hay una plaza enorme muy importante en esta ciudad los zapotecos hola mis amados hermanos y hermanas muy buenos días bienvenidos una vez más a la lección de ven sígueme con walter posada su amigo y servidor aquí en central del libro de mormón y y Amén. 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 Hola, hola, hola. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la clase de Ben Sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Hoy estudiaremos unos libros fabulosos, bueno, un libro fabuloso y unos capítulos de otro libro fabuloso. El libro de Ruth y Primera de Samuel, los capítulos del 1 al 3. ¿Qué bendición tenemos de nuestro Padre Celestial de tener las Escrituras, de tener estos textos, estos relatos históricos, bíblicos, que tantas y tantas y tantas lecciones nos dejan? Para mí es una bendición empezar este día de reposo con todos ustedes aquí presentes y saber que durante toda la semana vamos a estudiar juntos el Ben Sígueme. Esta lección la estudiaremos del 6 al 12 de junio. Estamos ya muy, pero muy prontos a estar con nuestros hermanos del Perú en Lima, en Arequipa y en Cusco. Espero que esa sea una experiencia maravillosa y esperamos a partir de la próxima semana tener la clase en la mañana, pero también poder transmitirles algunas cosas a ustedes en vivo y otras poder compartirlas con ustedes para que conozcan más a nuestros hermanos de este hermoso país del Perú, que también creen como nosotros y también saben que vale la pena creer en Cristo. Mis amados hermanos y hermanas, si tuviéramos que preguntarnos hoy algo o decir algo sobre el libro de Ruth y el libro de Samuel en sus primeros capítulos, podríamos decir que estas son historias de mujeres. Si hay una parte donde las escrituras son femeninas, son dedicadas al sexo fuerte, a las personas que realmente mecen la cuna y determinan la generación extensión, esos son estos capítulos. Mujeres de éxito delante del Señor, con sufrimientos, con vidas tal vez como la tuya, hermana, que nos ves el día de hoy, pero con una disposición, un arrojo y una fuerza espiritual para querer estar siempre cerca del Señor. Por eso yo quiero preguntarles a ustedes, hacerles una pregunta para iniciar esta clase y quisiera que dejaran sus comentarios aquí. ¿Qué mujeres, por su ejemplo y por su fuerza espiritual, han influido en tu vida? Me gustaría que todos, sin excepción, hombres y mujeres, hoy colocáramos aquí abajo en los comentarios y en los comentarios aquí en vivo. ¿Qué mujeres, por su ejemplo y fuerza espiritual, han influido en nuestra vida? Me encanta poder hablar de este tema. Y bueno, aquí tenemos a tres mujeres poderosas. Tenemos a noemí, tenemos a Ruth y tenemos a Ana. Estas historias, diríamos como dice el presidente Monson, entrarían en un salón personal de la fama. Pero antes de leer unas palabras o citar al presidente Monson, quiero pensar, ¿qué personas, qué mujeres están en mi salón de la fama? yo hice una pequeña lista, tal vez ustedes puedan agrandarla, incluí lógicamente a Ruth, a Noemí, a Ana, incluí también a María, la madre de Jesús, a María Magdalena, a Sara, la esposa de Abraham, a Débora, la juez de Israel, a Abish, la mujer, la manita que estaba convertida en el libro de Mormón, a Saría, la esposa de Leí, también incluí a Emma Smith, pero seguramente hay muchas, muchas, muchas buenas hermanas que pueden ser parte de esa lista personal de heroínas. Ahora, si voy a la parte personal, tengo que incluir a cuatro mujeres inicialmente en mi vida, por las cosas que he vivido con ellas y que he afrontado con ellas. Esas cuatro mujeres, lógicamente, está Martica, mi esposa, está mi madre, Teolinda, mi hija Liz, y en este espacio de cuatro mujeres que han aportado cosas a mi vida, quiero incluir a mi suegra, a la señora Josefina, que es la madre de mi esposa Martica, que me dio ese regalo de tenerla a ella como esposa, pero además incluiría a muchas, muchas mujeres que han marcado mi vida de una u otra manera. Ahora, en ese salón de la fama que ustedes pueden hacer, de ese salón personal del pasado y del presente, ¿qué personas del pasado ustedes agregarían a mi lista? ¿Y qué personas, qué mujeres incluirían en su salón de la fama de las mujeres que han influido por su fuerza espiritual y por su fuerza, por su ánimo, de una manera significativa en su vida? Me gustaría compartir con ustedes algo que dijo presidente Thomas S. Monson acerca de todo esto. Al elegir a nuestros personajes favoritos, consideremos también algunos personajes femeninos. Primero, aquel noble ejemplo de fidelidad, Ruth, comprendiendo la pena de su suegra, la cual había sufrido la pérdida de sus dos buenos hijos. Y sintiendo posiblemente el aguijón de la desesperación y soledad que había inundado el alma de Noemí, Ruth expresó lo que ha llegado a ser la declaración clásica de la lealtad. No me ruegues que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Los hechos de Ruth demostrarán la sinceridad de sus palabras. Para el nombre de ella hay un lugar entre las famosas del mundo. Y creo que de la misma manera, para el nombre de todas estas mujeres que mencioné, y seguramente las que ustedes van a incluir en su propia lista, hay un lugar especial entre los famosos y famosas del mundo. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, a este pequeño homenaje. Pero espero que sea grande en su corazón para todas nuestras amadas hermanas. Bienvenidos al salón de clases, al aula virtual de Ben Sígueme, con Walter Posada, su amigo y servidor, aquí, en Central del Libro de Mormón. Y entonces para ser consecuentes con lo que hemos hablado, dividamos esta clase en tres partes. Pero más que decir tres partes, dividamos esta lección en tres mujeres. Y empecemos a estudiar la vida de la primera de ellas. La primera mujer que vamos a estudiar hoy, a la que le vamos a rendir un homenaje, es a Noemí, la suegra de Ruth. Noemí era esposa de Limelec. Ellos tuvieron que viajar, porque a veces había algunas tribus de Israel que sufrían porque estaban siempre en guerra contra sus enemigos que estaban cerca. Pero había otras, como la tribu a la que pertenecían Noemí y el Himelé, que sufrían más por cuestiones del desierto, del clima, del hambre. Entonces tenían que moverse. Eran más bien, podríamos decir, como personas nómadas. Tenían que trasladarse de un lado a otro. Eso los llevó a trasladarse del lugar y a conocer en Moab a dos hermosas chicas, las cuales sirvieron en el propósito de ser esposas de sus hijos. Noemí tuvo dos hijos, Malón y Kelión. Y ellos se casaron respectivamente con Ruth y con Orfa. No nos dice por qué el libro de Ruth. Y bueno, queda ahí el sentimiento. Si podemos estudiar, tal vez podamos encontrar algún indicio de qué pasó. Pero murió el Limelec y murieron también Malón y Kelión, los hijos de Noemí. Solo pienso en la situación tan dolorosa que puede pasar una mujer al perder a su compañero eterno. Presidente Thomas S. Monson, justamente que ya lo hemos mencionado el día de hoy, dijo que la pérdida más grande que se puede tener en esta tierra seguramente es la de su compañero o compañera eterna. Y lo dijo justamente después que él perdió a su amada esposa Frances. Mis amados hermanos y hermanas, la situación de Noemí debió ser sumamente dolorosa y desesperante. Luego de perder a su esposo, también perder la compañía de sus dos hijos. Hay como un ciclo natural en la vida y uno espera como padre y seguramente ustedes hermanas, como madres, que sea uno en el ciclo de la vida el que se vaya antes que los hijos. La pérdida de un hijo debe ser algo muy doloroso, pero la pérdida de dos debe ser algo tormentoso. Ahora, si a eso le agregas no tener alguien al lado como tu compañero para soportar semejante pérdida, realmente la vida de Noemí podría decirse, fue una vida muy dolorosa. De hecho, Noemí significa como nombre dulce, placentera. Pero cuando ella vuelve a su pueblo con Ruth, ella misma le dice al pueblo, porque la reciben y le dicen llegó Noemí, volvió Noemí y ella dice ya no me llamen Noemí, porque ya no es dulce, su vida no ha sido dulce ni placentera. Dice ahora llámeme Mara, que significa amargado. Mis amados hermanos y hermanas, uno podría decir que una vida amargada nunca tendrá alivio o que una persona que sufre amarguras en su vida por la aflicción nunca tendrá consuelo del Señor. Pero el consuelo de Noemí estuvo en la compañía de Ruth. Y todavía no hablemos de Ruth, pero Noemí ayudó a Ruth a que se casara con vos, un familiar lejano que Noemí tenía. De hecho vos, por la historia, suponemos que es un hombre mayor que Noemí. Noemí trata de despedirse de Ruth y de Orfa. Orfa se aleja, pero Ruth permanece fiel a Noemí. Uno podría preguntarse en una cultura, en una cosmovisión de esa población, de esa civilización del antiguo Israel, qué podría esperarle de bien a una mujer joven y hermosa, al lado de una mujer mayor, sin sacerdocio a su lado, sin hombres a su lado, para que la protegeran en una cultura que era supremamente protectora por parte de los hombres y que literalmente una mujer era identificada por el hombre que tenía al lado como esposo o como hijo. Pero Noemí recibe esa fidelidad de Ruth. Entonces ayuda a que Ruth, su nuera, se case con su pariente lejano vos. Y esto es lo que se llama un matrimonio por liberato. Y permítanme explicarles un poco qué es lo que significa este. El matrimonio por levirato indica que el pariente más próximo, en este caso el hermano, debe recibir a la viuda y tomarla para sí como esposa. Y el primer hijo que nazca de esa relación será el que llevará el nombre o la generación del hermano difunto que murió. A esto también se le conocía como Goel, que significa redentor o protector. Era la figura que hacía este pariente, que generalmente era el hermano. Pero en el caso de Ruth, pues los dos hermanos murieron, Madalón y Kelión. Así que Ruth no podía acudir a ningún hermano. Y Noemí no tenía otros parientes más que vos, que era un pariente lejano. Así que este hijo que nacía de esos matrimonios, este primer hijo, recibía toda la generación de su padre. Pero también recibía su heredad, su nombre, su propiedad, si la vía. Levirato no tiene nada que ver con la tribu de Leví. De hecho, Levirato viene más de la palabra Levir, que significa hermano, hermano del esposo. De esto se hace una referencia, sólo para mencionarla, si ustedes quieren estudiarla, la voy a colocar aquí. Deuteronomios en el capítulo 25, del versículo 5 al versículo 10, nos hace una claridad sobre el matrimonio por Levirato. Y cómo Moisés lo enseñó en Deuteronomios, la segunda ley, cómo debería protegerse a las viudas, para que ellas no quedaran solas. De hecho, si uno lo ve con juicio, es una ley de amor y es una ley de protección. Esto fue lo que hizo Noemí y trató de ayudar a su nuera Ruth. Creo que Noemí es un ejemplo, porque si no, Ruth no hubiera querido estar al lado de ella. De hecho, Ruth era mohavita, pero se nota que ella creía en Dios y quiere seguir haciendo de Dios el centro de su vida. Qué mejor que seguir a una buena mujer como Noemí, que seguramente con su amor, con su caridad, pero también con su asertividad, con su manera de ser, de velar por su esposo, limelé, y de criar y cuidar a sus dos hijos, Mahalón y Kelión, demostraba que era una fiel discípula del Salvador Jesucristo. Un buen ejemplo para seguir de Ruth y eso es lo que ella hace. Y ahora, en este momento de nuestra clase, hablemos de esta segunda mujer a la que le vamos a hacer un homenaje. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, que en este homenaje que hacemos a estas mujeres, estamos haciendo un homenaje a todas las mujeres santas de los últimos días, a todas ustedes, mis amadas hermanas. Ruth, en mi significado personal, significa amiga, significa lealtad. Ruth es una mohavita que se convierte a la religión de su suegra, de su esposo, Mahalón. Se convierte a Jehová. Quiere seguir a Cristo. Quiere seguir los preceptos del pueblo de Israel. Ruth es un ejemplo de fidelidad. Y se muestra en el capítulo 1, de los versículos 14 al 17, vemos cómo Ruth hace una expresión, como dijo el presidente Monson, de lo clásico que es la fidelidad entre los seres humanos. Ella dice lo siguiente, más ellas alzaron otra vez su voz y lloraron cuando murieron los esposos. Y Orfa besó a su suegra, más Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Síguela, ¿para qué te quedas conmigo? le está diciendo. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque dondequiera que tú fueres, iré yo. Y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me habla Jehová. Y aún me añade, porque sólo la muerte hará separación entre tú y yo. Me conmueven estos versículos, mis amados hermanos y hermanas. Quisiera tener una lealtad tan fuerte como la de Ruth para las personas que amo. estar dispuesto a dar mi vida al lado de una persona que amo. Al lado de una persona vivir los mandamientos de Dios. Al lado de una persona de nuestras familias, de los que amamos, poder decir, donde tú mueras, yo quiero ser sepultado. Esto me hace recordar mucho, mis amados hermanos, algo personal. Recuerdo que al morir mi padre, Francisco, mi madre se sentía muy sola. Mis hermanos eran mucho mejores hijos que yo. Ellos la visitaban más a menudo. Pero cuando yo la visitaba, podía sentir su calidez y su amor. Recuerdo que alguna vez le pregunté cómo había sido el día que mi padre se había ido, que mi papá había muerto. Y mi madre me contó que ese día ella estaba lavando alguna ropa. Es un pueblo, es una finca donde ellos vivían. Es un lugar bastante lejos de las grandes capitales de nuestro país, de aquí de Colombia. Entonces ella estaba lavando algo de ropa en un fregadero, un lavadero. Con más de 80 años, y mi papá con 90 años, llegó por detrás, como asustándola. Y entonces la abrazó. Y mi mamá se asustó, se asombró. Y le dijo, ¿qué pasó? Y él le dijo, recuerde que yo la amo mi mamá. Y que siempre estaré con usted. Mi mamá me contó eso. Y las lágrimas caían de sus ojos. Y también de los míos. Al poco tiempo, la salud de mi mamá empezó a deteriorarse. Por una conversación que tuve con ella después en el hospital. Y después de una operación, supe que mi mamá estaba sufriendo la ausencia de mi padre. Habían vivido tantos años, casi toda su vida juntos, que en esencia siento que para ella era casi imposible vivir sola. Recuerdo que su último día de vida, en el hospital, puse mis manos sobre su cabeza y le di una bendición de salud. Y la bendición fue dada por el Señor. No por mí, porque como hijo quería que mi madre viviera conmigo para siempre. Pero en la bendición la preparé y le indiqué que el Señor le estaba llamando y que ya era tiempo de partir. Después de terminar la bendición en el nombre de Jesucristo le di un beso y al despedirme de ella recuerdo que le dije que fuera tranquila. que no se preocupara por mí que fuera tranquila porque mi padre la estaba esperando. Y recuerdo que le pregunté ¿Quieres ir? A mi papá le decíamos chico, le decíamos chico posada o las personas más bien le decían así y mis hijos sus nietos le decían así. Entonces yo le dije ¿Quieres ir donde chico? Y ella dijo que sí con la cabeza. A la madrugada recuerdo que mi hermano Jaime me llamó para avisarme que lo habían llamado del hospital y que mi madre había fallecido. Esa fidelidad de mi madre hacia mi padre me ha marcado mucho en la vida y creo que a muchos de mis hermanos si no a todos. Es una fidelidad que tuvieron en vida y que compartieron en muerte. Ahora están allá en el pueblo donde ellos vivían donde ellos tenían su casa en un cementerio pequeñito una tumba al lado de la otra acompañándose. Recuerdo que cuando mi madre murió y bendije esa tumba como bendije la de mi padre sentí que estaban juntos y todo el mundo salió del cementerio yo recuerdo que me quedé con Martica le dije que me acompañara un poco y al salir del cementerio el cementerio era tan pequeño que uno mismo tiene que cerrarlo con unas cadenas entonces cuando cerré la puerta miré hacia adentro y hermanos y hermanas pude ver a mi padre y a mi madre juntos saludándome despidiendo con su mano y entonces la ausencia y el dolor de haber dejado a mi madre y a mi padre en ese lugar se disipó que grandes cosas hace la fidelidad la lealtad perdonen si me he extendido en compartir esto muy personal con todos ustedes pero es algo de mi vida y seguramente ustedes se están recordando a personas que han sido fieles con ustedes en las escrituras también podemos encontrar muchos ejemplos de fidelidad de amistad de amor David y Jonathan o Jonathan eran grandes amigos y estaban dispuestos a dar su vida a los unos por los otros Alma en el libro de Mormón con los hijos de Mosía eran tan amigos se amaban tanto cuando se vieron perdieron algunos sus fuerzas y se regocijaron en haber servido al Señor y en esta dispensación tenemos el caso de José y de Jairo de quienes se dice que su fidelidad fue tan fuerte que en vida permanecieron juntos y en la muerte no fueron separados esos ejemplos de amor y de fidelidad me hacen recordar el ejemplo de amor y de fidelidad de nuestro mismísimo Salvador Jesucristo que con su amor con su fidelidad hacia el Padre estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros Noemí Ruth Ana y todas las mujeres fieles y dignas y todas las personas llenas de amor y que hacen de la amistad una característica en su vida la amistad pura son ejemplos y sombras y símbolos del Salvador mismo aquí en esta tierra en este estado celestial que a veces es tan lúgubre y tan triste qué hermoso es tener la bendición de tener alguien a nuestro lado que sea fiel a nosotros pero más aún de saber que contamos con nuestro Salvador Jesucristo con su bondad con su amor con su calidez con su sacrificio expiatorio inconmesurable incalculable para nosotros sin medida diciéndonos les amo el mismo Salvador dice en sus palabras en el Evangelio de Juan en el capítulo 15 versículo 13 ninguno tiene mayor amor que este que uno que ponga la vida por sus amigos estoy parafraseando tal vez la escritura mis amados hermanos y hermanas la historia de Ruth es una historia de fidelidad como la historia de Noemí y la historia de Ana y el Señor bendice a Ruth de una manera poderosísima y entonces el fin de esta historia se encuentra en el capítulo 4 de Ruth donde el Señor con una bendición maravillosa permite y nos hace saber que de Ruth y de vos viene el Salvador mismo en el versículo 13 nos dice lo siguiente vos pues tomó a Ruth y ella fue su esposa y luego que se llegó a ella Jehová le dio que concibiese y ella dio a luz un hijo y en el versículo 17 dice y las vecinas le dieron nombre diciendo a Noemí le ha nacido un hijo y le llamaron Obed este es padre de Isaí padre de David y de David mis amados hermanos y hermanas de acuerdo de acuerdo a la genealogía cristiana nace José aquel hombre fabuloso y fiel que se casó con otra mujer fabulosa y fiel María y de María nació Jesucristo si hubiéramos seguido la genealogía de David hasta José como nos indica el élder Talmas en su libro Jesús el Cristo José por linaje hubiese sido el rey de Israel y Jesucristo como su hijo putativo hubiese sido el príncipe de Israel y por ende el rey futuro de los judíos como lo es mis amados hermanos y hermanas la fidelidad la amistad el amor sincero no deja otra cosa más que bendiciones nuestras permanentes y recuerdos permanentes en nuestra vida del amor de Cristo y del amor de muchos de sus hijos que llenan con sus afectos nuestro corazón y nos hacen sentir que esta vida de probación vale la pena porque hay tantas personas que brindan su amor ahora vamos a estudiar la historia de Ana la tercer mujer de esta lección Ana es la esposa de Elcani ella tiene una particularidad que tienen muchas mujeres en el antiguo Israel o al menos muchas que leemos en las historias bíblicas es estéril y Elcana tiene otra esposa que se llama Penina y Penina al parecer no es tan buen ejemplo de lo que son las mujeres que estamos hablando Penina dice en las escrituras que le afligía a Ana porque ella tenía hijos entonces como que le hacía sufrir a Ana por esta situación pero Elcana dice en las escrituras que amaba a Ana y a veces tenía como favoritismo hacia ella porque la amaba siempre me encanta ver y leer en las escrituras cuando estos personajes bíblicos expresan que amaban a sus esposas es un gran ejemplo para mí y creo que es un gran ejemplo y un gran llamado para todos los hombres de Sion debemos amar a nuestras esposas debemos amar a las mujeres que están a nuestro alrededor y debemos honrarlas y ser valientes para velar por ellas y para escuchar su voz su sabia voz en primera de Samuel en el capítulo 1 del versículo 4 al 8 vamos a leer esta situación y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificios daba a Penina su esposa y a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte recuerden que en este tipo de sacrificios se sacrificaba un animal se ponía en el altar y algunas partes se le daban al sacerdote y el resto se le daba al oferente para que fuera a su casa y lo comiera con su familia y entonces Elcana daba a Penina y daba a sus hijos e hijas versículo 5 más a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová había cerrado su matriz y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz y así y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual ella lloraba y no comía y aquí viene una parte muy romántica muy romántica y Elcana su marido le dijo Ana por qué lloras y por qué no comes y por qué está afligido tu corazón no te soy yo mejor que 10 hijos pienso hermanos y hermanas que el amor sincero de un hombre a una mujer la eleva tal vez no calme sus pesares de no tener hijos como en este caso pero qué bendecida es la mujer que tiene un hombre que la ama y ahora mis amadas hermanas para todas ustedes que están solas o que se sienten solas en esta tierra porque han enviudado o se han separado o tal vez han sido defraudadas en su corazón o tal vez aún no han encontrado esa persona que las acompañe día y noche yo les quiero decir hay dos hombres que velan por ustedes nuestro padre celestial y nuestro salvador Jesucristo y ellos se proveerán de lo que sea necesario para que sus hijas fieles reciban las bendiciones que Él les ha prometido en esta tierra o en la vida eterna así será vale la pena para ustedes mantenerse fieles a sus convenios y permanecer fieles a ellos el Señor les bendecirá con todo lo que ustedes desean en su corazón siempre y cuando ustedes sean fieles a los convenios que han hecho con Él es una promesa de los profetas y quiero decirles hoy día que así será porque el Señor cumple sus palabras ahora Él ha dicho que para Él no hay cosas difíciles o para Él no hay cosas imposibles ¿por qué dudarían entonces ustedes que puede suceder de esa manera con cada uno de ustedes? ahora para las que están casadas también aquí hay algo importante amen a sus esposos honren a sus esposos y cuando hablo de honrar no me refiero a una sumisión ni a una disminución de nivel honrar y amar es ponerse a la par de una persona es elevarse al nivel de Dios y elevar al otro con uno eso es honrar y elevar entonces Ana va al templo y llora amargamente porque no tiene hijos y le ofrece al Señor un trato un convenio le pide un hijo y le dice que si el Señor la bendice de esta manera ella le dará a su hijo para que le sirva toda la vida le dice lo siguiente y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente pobrecita esto definitivamente afectaba su vida e hizo voto diciendo porque aquí hermanos y hermanas hay una lección poderosa si requiero algo de los cielos debo esforzarme por mover los cielos y debo orar fervientemente y aún si tengo que derramar lágrimas debo hacerlo pero sobre todo debo tomar decisiones porque hacer voto es tomar una decisión es hacer un compromiso con Dios y ella le dijo Jehová de los ejércitos si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva y das a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza ahora después de este momento tan sublime y tan celestial de una conexión personal de una hija amada de Dios con su padre con su señor encontramos abruptamente la interrupción de un personaje que es el sacerdote del momento que es el líder y aconteció que mientras ella oraba largamente miren que aquí hay una aquí hay una característica de la oración de ella largamente delante de Jehová Elí observaba la boca de ella Mazana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por él voy a detener un momento aquí porque más adelante veremos y estudiaremos cómo la conducta de Elí no era apropiada Elí estaba lejos del espíritu del señor sus hijos hacían y deshacían en Israel y el señor no estaba complacido de esa conducta pero aún más de la conducta de su padre Elí porque no lo reprendía honraba más a sus hijos que a Jehová por esa razón creo que es fácil entender aquí que Elí malinterpreta a Ana que se está acercando al señor que está ofreciendo su corazón en oración él no entiende eso porque está lejos del espíritu entonces le dijo Elí hasta cuándo estarás ebria deja ya el vino hermanos es increíble cómo una persona puede llamar algo bueno malo pero sucede muchas muchas veces nos podemos equivocar en la vida si estamos lejos del espíritu de Dios y podemos juzgar o prejuzgar a alguien que está haciendo algo bueno decirle que está haciendo algo malo aún la juzga y la reprende deja ya el vino y Ana le respondió diciendo con humildad no señor mío soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni cedra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha hablado hasta ahora y Elí respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho aquí aprendemos una lección poderosa aunque Elí no tenía el espíritu del señor representaba al señor y sus palabras se cumplieron en la vida de Ana y Ana recibió un hijo y lo llamó Samuel y ese hijo fue llamado para ser Nazareo para ser un siervo del señor para ser un profeta del señor Elí lo recibe cuando él nace a los años el que Ana y Ana van a Elí y lo entregan para cumplir con el convenio que hicieron con el señor porque cuando uno hace promesas con el señor mis amados hermanos y hermanas uno debe cumplirlas entonces ellos van a llevarle a Samuel a Elí hay algo particular en el capítulo 3 de primera de Samuel que me impacta porque Elí era sacerdote pero miren lo que nos dicen estos versículos lo que nos dice el versículo 1 y el joven Samuel servía a Jehová delante de Elí y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días y no había visión manifiesta nos dicen las escrituras en el pie de página es decir era valorada o valiosa porque no era frecuente y también al hablar de visión habla de revelación o sea que la revelación no era frecuente pero el señor llama a Samuel entonces Samuel después de recibir varios llamados del señor le pregunta a Elí creyendo que él es el que lo llama en la noche le dice señor ¿por qué me llamas? y Elí entiende y dice a Samuel ve y acuéstate y si te llama dirás habla Jehová que tu siervo escucha y se fue Samuel y se acostó en su lugar y entonces en el versículo de Dios dice y vino Jehová y se puso delante de él y llamó como las otras veces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla que tu siervo escucha y Jehová dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oiga le retiñirán ambos oídos es decir dice el pie de página le arderán de vergüenza eso significa que le retiñirán aquel día yo cumpliré contra Elí miren el señor hablando contra su propio sacerdote todas las cosas que he dicho sobre su casa cuando comience también acabaré y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos se han envilecido y él no los ha reprendido hay unas responsabilidades como padres ¿no? yo les compartí hace unas en unas clases los diez mandamientos con los dedos y les recordaba el quinto mandamiento que son cinco dedos cinco dedos estos dos representan al padre y a la madre y estos tres a los hijos honrarás a padre y madre pero parece que Elí honraba a sus hijos más que sus hijos lo honraban a él y ese no es el orden Samuel llegó para ser profeta del señor y llegó porque su madre Ana había hecho convenio con Dios pero aquí también vemos la grandeza y el amor del cano respeta el convenio que Ana hizo con el señor y ambos entregan a su hijo a Elí y Samuel llega a ser un gran profeta del cual estudiaremos más adelante mis amados hermanos y hermanas hemos leído historias fabulosas acerca de mujeres fabulosas y fieles que Dios nos bendiga para que nosotros también tengamos ese tipo de fidelidad de amor y devoción por Dios por eso quiero invitarles a que piensen en familia en su reunión en su charla cuando vean esta clase hablen cómo podemos ser como familia y como individuos más fieles a Dios y también me gustaría invitarles a que hablen en familia en su noche de hogar cómo pueden aumentar su fe en Dios y ser mejores amigos fortalecer los lazos de amor y de amistad entre ustedes pero por qué no con otras personas piensen en esas personas que tal vez pueden estar necesitando una mano amiga son mis invitaciones en el día de hoy mis amados hermanos y hermanas muchas gracias por su compañía en esta clase espero que el espíritu se haya sentido y ustedes se hayan sentido edificados de mi parte yo me he sentido nutrido estudiando preparando y compartiendo esta lección con ustedes les invito a que la utilicen como una herramienta de administración y la puedan compartir con otras personas testifico que Jesucristo es el modelo de amigo fiel él nunca falla personalmente testifico que nunca me ha fallado dejo todas estas palabras en el nombre de Jesucristo sí mi salvador mi amigo fiel amén recuerden mis amados hermanos y hermanas hacer una oración al terminar de ver esta clase que tengan un buen día de reposo que tengan una muy buena semana pronto ya la otra semana estaremos con nuestros hermanos en el Perú recuerden sean fieles sean buenos amigos sean llenos de amor y eso nos ayudará a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro salvador Jesucristo les amo mucho chao chao chau 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 Amén.